Bueno gente, acá está la otra partidaza que les dije, partidaza contra Tandem Jugadorazo del juego, tremendo, sumazo, muy lindo mazo El mío Hoy hubo actualización del juego, estoy grabando todo recién ahora Me atrasé un poquito, voy a mandar la partida Hubo actualización del juego, nerfearon los carros de fuego, nerfearon el El cañón Y las chozas, chau choceros Así que voy a probar y bufearon el mech El que invoca robots, así que lo voy a probar Lo voy a probar Tengo que subir porque lo tengo 5, lo voy a subir hasta 8 Lo puedo subir hasta 8 Empecé la partida atacando yo Me olvidé revisarla antes de grabarla, sé que estuvo buenísima Pero más o menos me acuerdo como fueron las cosas Yo creo que le dejó unos tanques encima Para que los guerreros sigan metiendo daño Los 2 con 120 chapas, muy tranquilos jugando Ninguno quería quemar cartas de más Pero yo tenía la suerte de que ya le había pegado a su base Gran detalle gente Importante detalle Vean como los 2 tenemos 150 chapas No desperdiciamos puntos a lo loco Ahí, cañonazo y bomba Justo por suerte Él se atrasó un poco con el choque Y no llegó a frenar el cañón Así que le pudimos frenar los tanques Ese martillador me jodió bastante la vida Porque miren todo lo que pasó Se me murió todo eso Increíble lo que pega la bomba explosiva Nivel 8 o 9 Gracias a Dios le pude sacar el juego El martillador con los carros El bioquímico se aguantó Todos los golpes de los tanques Y sigue vivo Miren como mete daño ese bioquímico Ahí le quedaba la bomba Y la nuclear Hasta la bomba Yo creo que esa jugada mía Fue bastante al pedo Ya estoy viendo la bomba nuclear caer ahí Sí Pero no No, no estuvo bien jugada igual Porque si no me equivoco Ahora lo frenó Con el humo del bioquímico De la bomba nuclear Digo Y hago que se mueran sus tanques Eso fue una reventaja para mí Aprovechar su bomba nuclear Para matar sus propios tanques Y ya está Yo lo había pegado 55% Sabía que no tenía sentido Atacarlo Porque tenía los tanques defendiendo Así que Nos paramos a defender Ahora 30 chapa contra 20 Muy peleada la partida Imagínense los nervios en este momento Uno no sabe si se le está rejugando Al poner los carros o no Porque capaz con una bomba Me los mata Y te dan unas ganas de putear increíbles Pero muy tranquila la partida Más allá de todas las chapas Clásica Jugada quedado Acaba de tirar Dos máquinas y el cubo Para atentar la bomba del rival Pero no cayó Ese lanzallamas vivió por nada Miren esa vida Y me arruinó la vida que está ahí Entonces le tuve que poner un bunker Increíble Un solo ataque del bunker Y lo mató Y acá estábamos medio jugados los dos Él tenía Todas cosas de cerca Y yo también Rogando que no tenga una bomba Ahí tuve que poner la infantería Para que mata a los carros Porque Si no ese carro iba a ser re molesto Pero bueno Me forzó a tirar la infantería Que se me murió ahí gratis Noten como pasaron cinco minutos de partida Y a él le queda solo esas dos cosas Y a mí también Y 55% de vida contra 100 Así que lo único que me quedaba Era defender Muy buena partida Bueno ahí salió medio bugueado Pero el bioquímico en realidad Está justo justo Del otro lado del tanque El cañón le llega a pegar Estoy seguro que el cañón le pegaba Porque me acuerdo que esta jugada La calcule un montón Para que solo le pegue un tanque Y el cañón también le pegue Ahí se debería estar por morir Sí Ven Decía que tenía mitad de vida Pero se murió Es porque estaba más atrás en realidad Así que nada Espero que les haya gustado la partida Muchacho no se rindió Dejó que termine No faltaba nada Muy buena partida Perdón si no la relaté tanto Pasa que no la había mirado antes Antes de grabar Entonces no me acordaba todo Y nada Espero que les guste el video gente Suscríbanse si quieren Me gusta Si comparten mejor Y nos vemos la próxima Gente Acá les traigo otra partidaza Partidaza contra Tandem Un gran jugador Sumazo El mío Y la partida Muy muy buena partida Tengo otra más Creo que había sido un videito De tres contra él Creo que no la perdí todavía La otra es medio vieja Estaba buena también Amo el carrier gente Desde que lo bufearon Es una carta muy importante Mi mazo Muy importante Todo mi oro fue directo a eso Vean que buena partida Juega sus carros Tiro la bomba Para matarlos rápido Y que no metan daño Excesivo Su cañón Le dispara a mi robot Lo puso mal Aprovecho y pongo el búnker Para que Distraiga el cañón Tira mal la reja Porque mi carrier Sigue atacando Muy buen bombardero de mi parte Está esperando que tire cosas De paso los carros Mientras se prenden fuego Le pegaron un poco También al Bioquímico Termino de matar El bioquímico Noten que yo ya le pegué 65% de vida A su base Le queda eso Y ahí yo la verdad Que podría A ver empezó a jugar más cosas Y tratar de matar Esos tanques Pero es al pedo Porque yo ya le pegué a su base Y posiblemente podría haber perdido La partida Si me apuraba Así que decidí esperar Y aguantarlo en base Porque con las cartas Que tenía mucho No podía variar Pero ven Ahí ya me vino un carro Y con el carro Lanza llamas Cambia todo Mech Carros Tentando la bomba Pero no la tiró Otra reja De su parte No saben las ganas Que tengo De subir el lanzallamas Y los carros A nivel 9 Para que cambie todo Tire otro choque Para paralizarle Los guerreros Porque Yo no quería perder El escudo con los carros Dos guerreros Me había tirado Y ahí me tiraron Los terceros Mucha suerte Tuvo en eso Por lo cual Pudo Sacarme El escudo De los carros Y bomba Mi base Sigue casi Fulvida Acá la verdad Que se me cumplió Un toque Pero justo a él Le vinieron Dos bombas Nada más Así que no pudo Hacer más nada Que mirar Acá es cuando Él se apura Por no querer Perder terreno Sacrifico unos carros Gratis Total y Completamente gratis Y ahora vamos a acelerar Un poquito Porque Acá no pasa nada Por un rato largo Esto se muere Él tiene 65% Yo 98% Y hasta que decida Atacar pasa un rato Así que Vamos a adelantar Siempre hay que jugar Paciente gente Esperan Total La ventaja Siempre Siempre fue mía En la partida No tengo por qué Atacarlo Vean como Él de tener 60 Chapas más que yo Gaste el bombardero En eso Que ni siquiera Estaba participando En En la partida Y yo aprovecho Esa ventaja Para sacarlo Corriendo Básicamente Su bomba nuclear Le pegó a su bioquímico Y no le pegó A mi carrier Dato importante Con el cual Él pierde la partida Yo igual Tenía acá El cañón Y los dos tanques Dañados Por si Él me mataba El carrier Con la bomba nuclear Y una bomba Que me sobró Así que Podría haberlo Sofado igual Pero bueno Una muy linda partida Y Él decide Rendirse Porque no le queda Más nada Bueno gente Espero que les haya gustado Y Voy a ver Si puedo meter Una partida más Si no la meto Y si quieren Suscribir Genial Si les gustó Ponganle me gusta Y si quieren compartir Se agradece